Chiquera, chiquera, suave con la sillita que estás moviéndote arriba de la mesa. La mesa está barnizada y me la vas a arañar toda. No te quiero, compadre, ya relájate. No es fácil, espérate. Mira, muévelo para un lado. Si no sale para ese lado, muévelo para el otro. Pero tiene que salir. Oye, tiene que salir, claro, si no se gobierna. Ya. Agarra. Esto no tiene ciencia. Ten cuidado con el tubo nuevo, ¿viste? Que bastante caro que me costó. Me costó cojo en la cara. Yo siempre he hecho esto, tranquilo. Ya, ahí. Mira a ver. Viejo, oye, no va a entrar. No va a entrar, chiquera. ¿Cómo no va a entrar? Si son de la misma medida, dale para el otro lado. Mira, mira, la patica esa que no la estás metiendo bien. Tienes una patica esa afuera. Buenas tardes. Eh, eh, ¿qué tal, Pánfilo? ¿Sacaron tu aluflí en la tienda? Así mismo es Facundo, pero ya se acabaron. Volaron enseguida, ¿eh? Ah, caramba. Lo que pasa es que un muchacho que parece que compró bastante, después pasó por aquí vendiéndolo para las personas que, como yo, se quedaron sin coger tubito lo frío. Siempre hay un arma caritativa. Después hablan de la pérdida de valores. Miren qué es esto más bonito tuvo ese muchacho. ¿Eh? La verdad que eso no tiene precio. Sí, 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 sí. Tiene precio, sí tiene precio que me cobró el doble de lo que cuesta en la tienda. ¿Cómo? Bueno, Pánfilo, a lo que viene, me hace falta hablar con usted urgente un asunto muy importante. Vamos para la sala. No, 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 pero no puedo dejar esto ahora aquí, Facundo, que estoy con un chiquera que... Vamos para la sala, que esto es muy importante. Venga. Bueno, Pippo, que es que... Venga, venga, venga. Pippo, Pippo. Ya acabo de poner eso, anda. Venga, te lo vengo pa' acá. Cuidado, chiquera, cuidado. Cuidado, chiquera, cuidado. Pánfilo, siéntese. ¿Qué pasa, Facundo? ¿Qué pasa? Oye, usted me ha sacado de ahí y me tiene nervioso. Mire, Pánfilo Epifánio, usted sabe que usted es una de las personas que yo más confío en este barrio. Necesito su ayuda. Gracias, gracias, gracias. Pero qué cosa es, porque ya me estoy un poco poniendo un poco enterado. ¿Ya usted se enteró de eso que está pasando con eso de los paquetes? ¿Con eso de qué? De los paquetes. ¿De los paquetes? Ah, sí, 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 sí. Yo lo dije por televisión que lo dijeron en las nuevas resoluciones, que te mandan un paquete de afuera, los arancelos, los precios. Y eso lo dije a Indirita. Le dije a Indirita, le llamé por teléfono y le dije, si me vas a mandar un paquete... Que no es de eso lo que le estoy hablando, Pánfilo Epifánio. ¿Ah, no? Es sobre un pasapasa y un tráfico de paquetes aquí, a nivel de barrio. Pasapasa de paquetes, pero de acá, pero y eso, ¿qué será? Pero de paquetes, ¿qué será eso? Cubapá, eso no será cartito de eso, pero paquetes de qué. Eso mismo es lo que quiero saber yo, paquetes de qué. Por eso necesito que usted me ayude. No, ya, 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 pero ven acá, Facundo, pero es que... ¿Y cómo usted sabe eso? ¿Cómo usted se entera que hay pasapasa de paquetes y eso? Porque la gente, todo el mundo pasa con paquetes. Si tú estás no ha visto que la gente viene del trabajo lleno de paquetes. ¿Por qué no que he escuchado, Pánfilo Epifánio? ¿Pero qué ha escuchado, Facundo? ¿Qué ha escuchado? Lisandra, la de la esquina. Me escuché decir, no, que no me han traído el paquete. Ah, sí, pero seguro que le mandaron un paquete afuera y no lo ha llegado. No, 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 el jabao Sandrino lo escuché decir que no tenía tiempo hoy para ir a recoger el paquete. Ah, sí. Ahora una cosa que me tiene trastornada la cabeza es la vieja Emelina. Dice que no había podido coger el paquete esta semana porque no tenía espacio para almacenarlo. Eso me tiene mal con el clase caserón que tiene esa señora. Eso dijo Emelina, que no tenía espacio para más. Ah, pero ¿de qué tamaño será el paquete ese que eso es con el claserón que tiene ella que le cago hoy Emelina si tiene la casa vacía? Escuché a Yusimí preguntándole a Laura que qué había traído el paquete esta semana. Ah, porque no le había dicho que el paquete es todas las semanas. ¿Sí? ¿Todas las semanas? Sí, Emelina. No me digas, ay, Dios mío, pero el paquete más raro es ese, Facundo. Pero usted ahora sí me ha soltado un paquete a mí en mi cabeza. ¿Qué cosa es? ¿Y entonces qué es lo que usted quiere que yo haga? Que me ayude, Pánfilo, porque eso tiene que ser algo ilegal. Eso se cae de la mata. No, 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 Facundo, no, 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 que tampoco tiene por qué pensar usted ahora. ¡Que se cae, Pánfilo, que se cae! Ya lo sé, Facundo, que se cae de la mata, pero no lo queréis decir. ¡No, José, que se cae! Que ya lo... ¡No, José, que se cae! ¡Chequera, chequera, cuidado, chequera! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Arriba. ¡Tómate la pastilla y anda! ¡Qué joder, esto de mi madre! ¡Ay, siempre lo mismo, mira, que... ¡Ay, Dios mío! No, no, y eso no es lo peor de todo. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que dice el médico que tengo que estar de 15 a 21 días con esto puesto. ¡Qué clase de aburrimiento, parándula! ¡Ay, chequera, no te quejes, que no te quejes, peor de esto es yo que te voy a tener aquí ahora todo el día metido en la casa a todas horas. ¡Viejo, acompáñame al baño! ¿Otra vez? ¿Pero si acabaste de ir al baño ahora mismo, chequera? ¡Oyeme, pero que tú te pienses que eso va a ser un trido aquí al baño! ¿Está bueno ya, chico? ¿Está bueno ya? Que ya me tienes a mí enterado ya. Lo que tenía que haber hecho era hubiera aguantado bien el tubo luz fría. Ese nuevo, parquete, que te dije, cuídalo bien, cuídalo bien. ¡Se le cayó el tubo luz fría! ¡Se le cayó! ¿Verdad que tú no tienes sangre, chico? Pues pongo tu mejor amigo se mate y tú sigues hablando el tubo luz fría. ¿Qué voy a hacer, chico? ¿Qué voy a hacer? Porque me costó carísimo un tubo luz fría. ¿Qué sabrá Dios ahora en qué momento pongo yo otro tubo luz fría ahí? ¿Qué voy a hacer? Ya cálmate, no pales nada. Vijo, ya vamos al baño, dale, vamos, vamos. ¡Posa, mamá! ¡Acompáñame al baño, vamos! ¡Oye, dale, chequera, vamos, vamos! ¡Buena fuerza tú también! ¡Buena, por aquí! ¿Cómo está la cosa? ¿Qué, chacón? ¿Cómo andas? Oye, ¿qué fue lo que pasó? Que dice Facundo como un achidente. Ah, sí, 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 ni me digas nada, ni me digas nada. Resulta ser que se me rompió un tubo luz fría nuevecito de paquete. Acabo de comprar. ¿Verdad? Ah, sí, sí. Y además de eso, chequera, que se dio dos o tres gospecitos ahí una bobería, ahí una jince y dos o tres cosas ahí en la mano, ahí. ¿Y es seria la cosa? ¿Que sí es seria la cosa? Muchacho, un tubo de luz fría que me costó 50 pesos, el doble de lo que vale en la tienda. No, no, mamá, yo digo que si es serio lo de chequera. Ah, no, 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 no. Una bobería eso en 15 o 20 días ya le está viviendo y coleando ya, eso no tiene nada. Viejo, viejo, acompáñame al baño que la cosa ahora es urgente. Y sigue con la pituita, oye, me metiene, que es una barbaridad que esto. Esa, majadero, vamos, pico, vamos, 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 va con paño. ¿No necesita ayuda ahí? Cuidado, cuidado. ¿Te ayudo ahí si quieres? Sí, 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 Chacón, mire, acompaña el baño a chequera, yo voy a esperar. No, 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 deja, Chacón, deja. Chico, ¿cómo tú vas a mandar con Chacón si yo no tengo confianza con él? Ah, ¿tienes confianza conmigo? ¿Tienes que sí? Porque soy yo el que tengo confianza contigo. Dale, 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 lléudame, digas. A ver, igual, Chacón. ¡Ay! Ahí no se nota, aparte de los otros, es peor. Es verdad que llegar a viejo es lo último. Viejo, viejo, que no me da el tiempo de llegar al baño, no puedo aguantar. Oye, pues no trata, trata de llegar, trata de llegar. ¿Pero es Pipi o lo otro? Lo otro, Panfi, lo otro. ¿Lo otro? Sí. Mira, dale, dale, mira, pon tu mente en blanco y relájate y dale por ahí para allá. Vamos a borrarla, Panfi, si lo que estoy pensando es lo mismo que le pasa a Ruperto. No voy a llegar, Panfi, no voy a llegar. Que tienes que llegar, Chequera, que tienes que llegar. Buenas. Ay, ¿qué tal, Chacón? Mañana con esa caída. Bien, bien. Pero dígame, ¿es verdad que Chequera tuvo una caída? ¿Y dónde está? Panfi lo llevó al baño y yo te ve, yo te ve el espectáculo. No se sabía cuál de los era el accidentado. Chacón, por favor, no se ría de eso. Oígame, bueno, yo los voy a esperar aquí. Estoy en eso, estoy en eso. Venga acá, ya Tito, el del paquete pasó por su casa. Sí, esta mañana fue a mi casa, me lo llevó, me lo llevó por la mañana. Ah, bueno, entonces seguro que por la tarde pasa por la mía. Oígame, ay, no, 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 eso me tiene a mí, ese paquete me tiene a mí enganchada, porque es que, mire, yo estoy de verdad muy conectada con las novelas y los policíacos. Pues a mí lo que me encanta son los shows humorísticos. Eso sí, los disfruto, como me río. Es verdad. Y venga acá, Chacón, ya que usted recibió el paquete y se fijó si trajo huesos, Mira, realmente no me fijé, pero debe traerlo, Cacha, porque tú sabes que esos paquetes de Tito vienen cargaditos, cargaditos. No, 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 se los trae de todo. Es que uno no sabe qué se va a encontrar en esos paquetes, ¿verdad? Fíjese que últimamente, las últimas semanas, ha traído unos cereales españoles que están, que a mí me tienen, Chacón, mire, con la boca hecha de agua. A mí lo que me gustan son los cereales colombianos, eso sí. Ah, sí, Chacón. Eh, Facundo, ¿estaba ahí? Eh, no, 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 vengo llegando, vengo a traerle esta muleta a Juan José, doy la vuelta. Chacón, ¿a usted no le parece que Facundo estaba ahí escuchando escondido la conversación de nosotros? ¿Eh? ¿No le parece? Decía algo, cachita. Ay, ay, no, no, Facundo, no, estaba aquí hablando con Chacón. Bueno, ¿cómo sigue Juan José? Ah, ahí, está bien, está mejor. Lamentable accidente, lamentable accidente. Voy a llevar a la muleta, con permiso. Sí, sí. Me duele el hombro, ya, pues, sí, el hombro que toque. Ámbilo, a ver, susto. He descubierto algo importantísimo sobre el paquete. ¿Sobre qué? Sobre el paquete. Ah, a ver, Facundo, pero todavía está en eso, Dios mío. Oye, que estoy con yo con chequera, que no tengo la cabeza. Es que esto es muy importante. He descubierto el contenido del paquete. ¿Ah, sí, el contenido? Sí. ¿Qué tiene adentro? Creo que son alimentos. ¿Alimentos? Alimentos, Pánfilo. Oye, pero entonces es bueno. ¿Pero qué tipo de alimentos? Bueno, por lo que he escuchado por ahí, más o menos. Acabo de escuchar que trae huesos. ¿Huesos? Sí, y donde hay huesos, hay lo otro, lo que envuelve el hueso. Exacto, no sé qué sea carne de huesada, que también la hay. También contiene cereales, españoles y colombianos. Sí, oye, pero qué ricos cereales. Eso debe ser con flay, eso es riquísimo. Eso con leche de tu leche, eso es buenísimo. ¡Hijo! ¡Hijo, ya terminé! Sí, Chequera, ahora voy para allá. Espérame, digo, ¿que voy para allá de qué? Espérate ya, chico, si ya terminaste ya. Oye, me está bueno ya. Páfano, lo más importante, escuché el nombre del individuo que reparte los paquetes. ¿Ah, sí? Viejo, que ya terminé, compadre, ven. Ya lo sé, Chequera, ya lo sé. Pipo, espérate un momentico, Facundo, que esto es ahora que tengo que ir, que mira, Chequera, que me tiene loco ya. ¿Pero no quieres saber el nombre del individuo? Sí, 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 diga el nombre, diga el nombre. Ya, matito, lo que tenemos que hacer ahora, tan flipifán. Viejo, viejo, ¿dónde está el papel? Chequera, eso mismo quiere saber todo el mundo, ¿dónde está el papel? ¿dónde está el papel? Mira, al lado tuyo hay una latica, cógela y ¿oíste? Fíjate, no te vayas a secar con mi toalla, ¿eh? Ven tú, vámela tú, viejo, ven tú. Dios amaran, Facundo, pero si usted dice que es tose, yo no entiendo nada, porque si es carne y ese, que es cereal y todo eso, entonces yo no entiendo por qué Melina dice que en su casa no cabía eso, que ella no tenía espacio. Ahora, si yo estoy confundido. Me parece que el trapicheo es en grande, panfuelo, es en grande. No, será por contenedores, contenedores de carne. ¡Ánfilo, dale! Sí, sí, espérate, espérate, Facundo, te tengo que dejar, porque este hombre me tiene loco. Ay, que vaya con un... Esto se está demorando mucho. Yo voy a llamar a Tito, el del paquete, para saber a qué hora va a pasar a mi casa. Ya estoy desesperada. Ay, pensándolo bien, yo te dejo ahí con tu llamadita, porque yo tengo unas cosas que hacer hoy. No, ay, Tico, espérese, espérese. Miren, no, no sale, no responde. Ay, seguro que está en mi casa. Vamos, vamos para allá. Seguro que está en pasar. Ay, pero no, 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 es que conectada estoy yo con eso. Ay, no, 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 tengo que quitarme eso de arriba. Oye, Chequera, no insistas más, no te voy a dar nada, chico. No te voy a dar ninguna comida, cómetela tú. Anda, que lo tuyo es en la pierna, no es en el brazo. Pero, pero viejo, no seas así, que no me puedo echar para adelante, porque la pierna tirada no me deja. No te deja. Me voy a embarrar, eh. Ah, te vas a embarrar. No te preocupes, no te preocupes, que ya no te vas a embarrar más, eh. No te preocupes, si es por embarrarte, ahora mismo tú no te vas a embarrar más. Sí, sí, voy acá, ¿y ahora por dónde como? Por los ojos y los oídos. Come tranquilito ahí, sin problema. Estírate todo lo que te dé la gana, que ya te puedes embarrar bastante. Está bien, ya. Mira, deja ver que están tocando, eh. Cómetela toda. Sí, qué pasa, qué pasa. Déjenme decirle que en esta casa no se compra nada, aquí no se compra nada, a no ser que sea un tubo luz fría y barato. Panfi, soy yo. Panfi, qué cosa, ¿qué? ¿Quién es usted? Facundo, correcto. ¿Facundo? Ahora le explico. Facundo, pero, güey, en general, pero, 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 Facundo, que usted es vestido así, pero, pero, ¿y ese tatuaje? Facundo, ¿es un tatuaje de verdad o es de eso de chupa chupa? Otro día le explico, eso fue de otro operativo, siéntese. Ay, mi madre, pero, ¿qué es lo que pasa, Facundo? Que estoy nervioso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que para acá viene Tito. Ah, sí, que viene Tito, ¿qué es Tito? ¿El efemero que va a cuidar a Chiquera? ¿Quién es? Tito es el individuo que está repartiendo los paquetes. Ah, ya, los paquetes, sí, sí, esos son los paquetes. ¿Y qué dice usted? ¿Que viene para dónde? ¿Para acá? Sí, viene para acá. Porque tiene que venir para acá, Facundo, oye, pero siempre todo, oye, todo el mundo viene para acá, usted no se cansa. Porque hice la llamada desde el teléfono de su casa, capaz que tengan un identificador de eso y el operativo tiene que funcionar a la perfección. ¿La oportunidad de trabajarla? Ay, Dios mío, mi madre, está bien, está bien. ¡Agua, viejo! Mirudo, que no me deja vivir. Espérate, Pipo, espérate, ya voy, ya voy. Todo debe salir. Mira, perfecto, me dije que estaba interesado en uno de estos paquetes y viene para acá. Tú verás que lo vamos a coger en fragante. ¿A quién? A Tito. Ah, Tito, sí, 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 sí. Tito es de los paquetes. Sí, 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 sí. De paquetes, que sí hay, qué clase de paquetes. Ya va, espérate. Oye, ya terminaste, me imagino que ya hayaste... Qué cosa es, Chequera. ¿Mhm? Chequera, pero tú te vomiste, loco, pero es que vale, esto, pero este es un barrotillo de agua aquí, pero aquí parece que comí un puerco o no. Posiblemente el puerco me deje la mesa más limpia que tú, pero... Ah, yo te dije que me iba a ir a la papa, ¿no me la has visto? Vijo, ayúdame a ver para el cuarto para reposar y me llevas un poco de agua para allá, dale, dale, ayúdame aquí. No, 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 chequera, chequera, está bueno ya, oye, no fastidies más, dale, ve tú solo, ve tú solo, que tú puedes caminar. Ayúdame, ayúdame, vas al filo, que ayúdame, mira, deja, mira. Cuidado, cuidado, cuidado. Espera, espera, mira, mejor me llevas para el baño primero, ¿eh? Para el baño primero. ¿Cómo que para el baño? Mira, no fastidies más, ni un baño, que tú puedes ir al baño perfectamente. Dale, dale, ayúdame, para que no pueda. Vamos, 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 acuérdate de dormir un latito y no fastidies más, vamos, vamos. Pero ayúdame, tranquilo. Vamos, que estoy ayudando, chequera, que es muy difícil, ayúdate. Mira eso. Te vas a ir para tu casa, para tu casa. Buenas tardes. Eh, buenas. Me dieron esta dirección, yo soy Tito Tarabay. Ah, sí, sí, sí. Yo le conocía por teléfono, ¿fuele con usted? Sí, 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 sí. Ah, bien. Qué vuestra ambia. Qué hola, consorte. Cierrame la puerta y llame el favor, para que los ojos miran. El barrio no nos estén mirando lo que nosotros vamos a hacer. Ah, mire, este es mi junta. Pánfilo Epifanio. Ah, ya, ya. Es mi consorte. Tito Tarabay, mucho gusto. Me dijeron que ustedes estaban interesados en los paquetes. Interesadísimo, interesadísimo. Nosotros estamos... Qué hola, mi consorte. Queremos descargarle esa paia, esa moña, esa mecánica. Chicos, porque él habla igual que los delincuentes tras la huella. ¿Qué le pasa? Eh, no sé, no sé. Si quisiera saber yo, pero siéntese, siéntese, siéntese. Vale, eso me despido, porque está exagerando mucho. Bueno, a ver, ustedes me dirán, ¿qué ustedes desean? ¿El paquete completo o prefieren por especialidad? Eh... Todo, todo. Ah, porque hay especialidad y todo. Sí, sí. Eh... Sí, todo, todo, todo. Interesado. Eh, en todo lo que podamos nosotros cogerle a usted, nos pagamos sin problema. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, pero déjeme decirle que... ¿Me da mi ambia? Sí, 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 el hermano, sí. Déjeme decirle que mis paquetes son los mejores de La Habana. Pregunte por ahí por Tito Tarabay que le van a decir. Bueno, primero tenemos que ver esos paquetes. Claro, claro. ¿Cómo son? Y ver la calidad. A ver, dígame qué usted tiene ahí. No, dígame usted qué quiere. ¿Qué usted trae? A ver, nosotros estamos interesados, por ejemplo, en alguno de sus paquetes. ¿Trae carne? Carne, carne, carne. Sí, carne, que yo me acuerde así, carne. ¿Carne? Bueno, está carne trémula, pero esa es de Almodóvar, esa no es. ¡Oh! Hay varias gente metida en el negocio. Sí, sí, es una red. Es una red. Pero así, no, así sola no recuerdo. A ver, para yo tener más información, ¿Ustedes, eso, es por capítulos o es un largometraje? El hombre está hablando en clave, Panfil Epifanio. Sí, 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 sí. El largometraje es la vaca completa. ¿La vaca te la trae? Sí, está muy interesado, está muy interesado. Tres largometrajes. Si pudiera traernos tres largometrajes. ¡Gordo! ¿Ustedes tienen capacidad de almacenamiento para eso? No, no tenemos capacidad. Si yo me voy a coger a dos mil no me alcance, yo no tengo freezer. No importa, lo pedimos. Sí, 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 no importa. Lo queremos. No se preocupe, yo se la consigo. Lo que quiere es cogerlo con las manos en la masa. Sí, claro. Bueno, yo se la consigo, no se preocupe. El largometraje sí puede ser sin pellejo. No, ¿cómo? ¿Qué pellejo? Yo no me meto en eso. No, no, queda, queda. Bueno, lo que les consigo es eso. Mire, les tengo unos cerealitos españoles que están, mira, para chuparse los dedos. ¿Cereales españoles? ¿También lo queremos? ¿También queremos? No, no, no. ¿Están pidiendo cereales españoles? Cereales que comerse con leche, que eso es lo que tú vas a hacer con el cereal de leche. Bueno, mire, ahora mismo tengo arriba, que eso es fresquecito, eso me acaba de entrar, lo tengo arriba. ¿Arriba? Lo tengo arriba, mire. Dos pistolas, tres revolts. Tengo Magnu 45. Haz maletar, todo es haz maletar. Este hombre está malo. Y además tengo granada en tres partes. Miren esto, miren esto. ¡A el piso! ¡Cuidado! 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 ¡Nosotras somos inocentes! ¡No tiene nada de eso, compañero! Oye, oye, pero tiene para acá, pero estoy hablando de... Oye, estos son discos duros. ¿Eh? No, no, a mí no me interesen. ¿Cómo discos duros? Estos son discos duros, compañero. Digo que aquí, yo traigo ahí los cereales estos. Gracias a la nada, mortal. La traigo aquí, dos pistolas. Son cereales de televisión. Dos pistolas y tres revolts, pero están metidos ahí. Todo está aquí adentro. Miren, estos son discos duros para las computadoras, para los divididos. Aquí traigo, miren, miren las memorias. Aquí están los cereales. Aquí están, aquí están, aquí están... Miren, miren, compañero. Estos son los famosos paquetes. Ahí hay telenovelas, sí. Telenovelas, seriados, espectáculos musicales. Aquí también, ahí tengo series, muñequitos, jueguitos de computadora. Acá, men. Aparte de ese negocio, ¿tú no te dedicas tan bien al tráfico? Sí, sí, sí. ¿Qué palabra es esa? ¿Qué tráfico? ¿De qué? ¿De qué ustedes han hablado? Para hablar con confianza, coso. Me voy aquí. ¿Qué es? ¿Cómo está la chiquera? ¿Qué es, Tito? ¿Tú te vas a ver? ¿Qué estás haciendo por aquí, farándola? Chico, viene a traer un paquete aquí esta gente, pero... ¿Tú conoces esta gente? Claro que sí. Él es mi socio para un profe fano. ¿Y ese está pinchando contigo ahora? Bueno, pues mira, no andes más con esta gente, porque además hay un tráfico y una cosa rara aquí... ¡Viejo! Oye, ¿el tráfico de qué cosa hay? ¿Tú le querías coger el paquete a Tito? Sí, chico, que estábamos... pero que no sabíamos que estábamos... ¿Así que usted sabía lo que era el paquete, Juan José? Pero Facundo, que paso disfrazado. ¿Te pareces al Eleco? Mire, Juan José, ahora mismo usted me va a explicar con lujo o detalle qué es lo que es el paquete. Eh, viejo, no, espérate, viejo, espérate. Esos paquete tienes que revisarlos, ganándolas, porque hay unos que vienen buenos, pero hay otros que lo que traen es metralla. Ah, sí, sí, claro, sí. Pero explica qué cosa es, porque usted ya no sabe cuál es la metralla y cuál es lo otro. Siéntese. Siéntese. Facundo, por acá hay que comenzar la reunión, porque tengo muchas cosas que hacer. Un momento, Chacón, un momento, que estoy preparando toda la información. Facundo, que tengo picazón con calor y Páuflo tiene que bañarme. Apúrate ya. No se desesperen, compañero. No se desesperen. Nos he reunido aquí para hablar de un asunto muy importante, sobre lo de los paquetes. Ay, qué bueno que usted toque ese tema, Facundo. Sí, porque yo estoy a recibir un paquete que me va a mandar Peter. Eh, no entiendo lo que usted quiere decir, Cachito. ¿Cómo que no? Yo me refiero a las nuevas regulaciones para las personas que reciben paquetes del exterior. Ah, mira, qué bueno que toque ese tema, porque a mí me interesa mucho. Sí. No estoy hablando de ese tipo de paquetes, compañero. Estoy hablando de los paquetes estos que está promoviendo el compañero Tito, que está repartiendo por la casa. Los paquetes de las películas, las series, los videos, los documentales. Ah, ¿ese paquete? Sí, de ese paquete, Cachita. Es el mismo paquete que estoy hablando yo. Y dentro de ese paquete vienen muchas cosas banales. Es verdad. También vienen cosas buenas y cosas muy interesantes. Sí, 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 sí. Pero vienen cosas que lo que hacen es para que la gente llore ahí, la lloradera y la lloradera. Sí, 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 sí. Y yo tengo una propuesta. Tengo una propuesta que con la ayuda del compañero Panfile Pifanio y Juan José de la Caridad, y también con la colaboración de Paquito 21-4, el muchacho informático, hemos elaborado un paquete de factura nacional. ¿Qué les parece? Vamos a ponerlo a consideración de todos los vecinos. El paquete vamos a ponerle un nombre bien cubano. Guarapo. La mezcla de guarapo con guarapete. ¿Podemos ponerle guarapete? Guarapete. O si no, el trapiche. El trapiche ni trapiche. Oye, que eso suena a trapiche o trapichea. Esto para aquí y para allá. Guarapo sale trapiche. ¿Cómo se llama nadie? Pero ya, pero... ¿Qué trae ese paquete? ¿Qué trae eso? Bueno, en este momento le doy la palabra al compañero Panfile, que tiene todo lo que trae el paquete ahí. Sí, sí, sí. Todavía lo estamos confesionando. Lo estamos confesionando. Lo que tienes mucho. Lo que tienes mucho. Telenovelas, aventuras, etc. Ah, más infantiles y todo. Para todos los gustos. Todos los capítulos de South Debate. ¿Eh? Oh, la tojosa amenaza. Oh, Charito. Oh, doña Teresa. Liberato con sus grilletes. De todo. Sigue, sigue, sigue leyendo, sigue leyendo. Tenemos pasión y prejuicio. Eso es lo que te quiero. Me selecciona. Me quieren el paquete. Aventuras. El medallón. Tenemos también los pequeños campeones. ¿Se acuerdan? Los pequeños campeones. ¡Los pequeños campeones! ¡Lito Perón! ¡Lito Perón! ¡Lito Perón! ¡Batea! ¡Batea Giovanni! ¡Batea Giovanni! ¡Y Giovanni no bateaba! ¡Y Giovanni no bateaba! ¡Y Giovanni no bateaba! Sí, sí, sí. Bueno, tenemos muchas cosas para los niños también. La serie Voltus 5. ¡Ostras! No sé si ustedes saben que Voltus 5 es una serie. Aquí nada más ponían el primer capítulo. Pero es una serie. ¡Voltus 5 no es cubano! Sí, sí. Pero es como si lo fuera. Oíme, eso nosotros lo llevamos por dentro de ese robot. Nosotros lo tenemos. Espada Láser. ¡Espada Láser! ¡Espada Láser! ¡Espada Láser! ¡Espada Láser! Tenemos también detrás de la fachada, si no fuera por mamá, San Nicolás del Peladero. ¿Qué le parece? ¡Oh! Yo lo que me pregunto es... ¿Ese paquete quién lo preparó? ¿Ruperto? 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 Me diría que ese paquete fue con la colaboración de compañeros Panfilo Epifanio y Juan José de la Caridad. Pero ese paquete está buenísimo. Tengo el uno para copiarlo. ¡Ve! 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 ¿Qué usted cree traste? ¡Ah! ¿Qué usted quisiera pedir traste? Mira, de los papaloderos. ¡Ve! 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 Algo más contemporáneo! ¡Ey Chagón! ¡Hola tú! ¡Ey Chagón! ¡Hala! ¡Si! ¡Por ejemplo! ¡Este es la huérfana de la urapía! ¡Ah! ¡Venga acá, Facundo! ¿Y usted no puso en ese paquete la huida así, igual por Julio Iglesias? ¡No! Hemos dicho que esta primera edición del paquete Hemos hecho todo de factura nacional No, pero es que eso tiene que ver con medio farándola Claro, lo que pasa es que chocó con un carro Y yo choqué con el piso, ¿no? Porque el cantante igual que yo Para el próximo nos podemos abrir al mundo Día y noche Mira, podemos poner al Tavo Propia guerra Propia guerra Oh, metimos los ratones de nuevo Juan Quintín es por los mochos, paf Que no se nos quede nada para el próximo ¿Cómo se llamaba aquella aventura Que enganchó a todo el mundo? Es un mago que cachó un bombero, es el de Dorotea No, no, no Es que el señor decía ¡Lorencito! Mira que bien, buenísima Esa es la de los dos hermanos Los dos hermanos que se separan Uno cogió para un lado y el otro Bueno, no se sabe ni para donde cogió Me encantó Juan José, en el próximo paquete de su película va Porque nuestro paquete se va a abrir al mundo Sí Yo también tengo algunas sugerencias Como Moscú no cree en lágrimas Cuatro tanquistas y un perro Si ustedes pueden también dar sus sugerencias ¿Qué clase de pica son? ¿Qué película es esta, chico? Chacón, que me pica, que no aguanto nada Mucho valor Pues sacundo y cocina al minuto Ah mira, cocina al minuto Ah, eso, eso está rico Me pica actualizada, viste Les diré que también tenemos en este disco duro Dos carpetas especiales que hemos hecho Una de animales Tenemos lo que tenemos mucho ahí El Perro Vagabundo Flipper El Kipi Lazy Rintintín Y la Brigada Canina Liberen a Willita Liberen a Willita también Y hay otras carpetas Que esa sí Lo ha pedido todo el mundo Todo el mundo ha pedido Que es una carpeta de humor ¿Eh? Vivirte el cuento al primerito Oye, dame a los viejitos Eso, que eso tomó La gente La gente Oye, vivirte el cuento Sí, 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 sí Bueno, pero como esto es gratis Ya yo creo que No sé Yo pudiera llevarme El disco duro para mi casa Y para copiar lo que me interese No, 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 no A mí me interesa todo Con lo que está ahí No, no, cachita A mí me tocaría primero Porque soy una persona mayor Pero si la idea es mía Chacón No, 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 no 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 No, no No, no, no 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 Oye 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 El sacrificio que nosotros hemos tratado hacer esta compilación No Oye Los discos duros no pueden caer para el piso Sí,o, mijo, que son discos duros Es duro, no se rompen Oye, mechecaes Oye Con el trabajo Con el trabajo que me costó mil recopilar todo este material Para hacer este Este tremendo paquete Que teníamos aquí Tremendo paquete Tremendo paquete Eh bueno, compañero Nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir de encuentro. Sí, parándola con ricobrancia y bosancia, pero solo por media hora. Viejo papá, no, 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 media hora no, había más de 60 horas aquí. No, 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 media hora no, había más de 60 horas aquí. No, 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 no